¿Y los otros? Están en las células de Hansen. Si los anticuerpos los alcanzan, los atacarán como si fueran bacterias. ¿Y los otros? ¡Abra! ¡Abra! ¡Antes de que lleguen! No puedo hasta que la compuerta esté llena. ¡Me ahogo! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Respirar! ¡No puedo! ¡Respirar! ¡Vamos! Música Están cristalizando Tranquilícese, está a salvo Música Música Música